hola amigos de youtube eres como siempre yo siempre subo vídeos de juegos pero hoy les traigo el mejor juego para android que se llama alfa nitro bueno ese para mí es el mejor si lo quieren descargar en el link les dejaré el nombre del juego ya cual el juego se encuentra en la play story vamos a ver qué tal es el juego y y y tiene una ventaja, tiene como 10 coches, y hasta el 1 de todo, y ahora vamos a ver su carretera, el 1 de todo estuvo subiendo, el 1 de todo estuvo subiendo, el 1 de todo y ahora vamos a ver qué tal es el juego, tiene buen diseño, hasta se parece real, como no tiene casi la misma forma de net for speed, pero si, si es bastante bueno, miren, casi no hay problema y no hay problema, así, si es breathe bien, aquí lo hay vamos a verу, ya exacto lo sé, todo el video nos da, vamos a ver el video 3 12 12 12 12 12 12, ya tenemos que ver en estas No te voy a... Pero en pleno yo recomiendo que lo descarguen También tiene un gran diseño Si estoy aquí, aquí lo voy a descarguar Después al tanto Este juego es... Para que no se haga lente Tienes que salir de una versión de... De aquí... Este de 6 arriba Para que no se haga lente Está bien el juego Está bien... Está bien... Está bien... Este es lo que digo que lo descarguen... Bueno amigos... Eso fue todo... Si les ha gustado el juego... Solo déjenme un like... O suscríbanse a mi canal... Para poder subir otro video... Gracias...